y la camioneta quedó encerrada la niña mi papá queda allá, mírala mírala, mírala como viene brincando frena la viejo porque dale más rápido dile a César que le dé más rápido dale más rápido dale más rápido frena la gente de frena se tiene que frena ellos mismos la gente de frena 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 la algarabía el tradicional recorrido del guay apureño dale más rápido Fidelito te comiste Fidelito te comiste dale más rápido cuidado ahí cuidado ahí mucho cuidado que Chantó Fidelito pero bueno ahí vamos vamos pa'lante vamos pa'lante bueno bueno nuestros saludos para todos los amigos que hoy vinieron mi señor aquí vamos aquí vamos con la alegría que nos caracteriza a los ampureños venimos con todo venimos con todo aquí está ahí van los bueyes de apure lo más criollo de Venezuela lo más criollito de todo el territorio nacional la estracada venimos allí nuestro querido amigo Jesús Castellano dale dale Jesús Castellano Jesús Castellano es lo mejor del viverio bueno la alegría la alegría y la emoción que nos embarga mis amigas y mis amigos ahí vamos 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 con la alegría con la emoción con el entusiasmo con lo más criollo lo más criollito de Venezuela aquí vamos mi señor Ingeniero Wilmer Rodríguez mi saludo Ingeniero Agroflora está muy agradecido el pueblo de la estracada por su amplia colaboración nuestro querido Ingeniero Wilmer Rodríguez homenajeado en esta ocasión te pueden defender y te pueden defender y el pobre cava no tiene de que te puede coger de que te pueden coger hay que ver que el agarrado pues picaro igual a él pues picaro igual a él canta pajarillo a él de la montaña tu es de la montaña tu es los pelos de mi vergüenza y el peor de él también Bueno señoras y señores Anthony Aquí estamos señoras y señores Les invitamos para que nos acompañen Allá Vénganse todos Porque las parrandas en la manga El colero Vénganse, vénganse mi pueblo Vénganse que nos esparrandamos Con el guerrero En Guayabao y Palpano Vénganse mi pueblo Te he hecho pulmón y por ahí Te me encuadrila Te la amo con pasión Y devoción Mientras ella se batía No quiere andar por delante No cabeceas de planta Y no se me acuida Bueno muy bien señoras y señores La Junta Promotora Presidida por nuestro querido amigo Cosmito Martínez Señoras y señores María Bustamante Frank Limpirto Aquí estamos Armelis Especiar Todos trabajando por el éxito De esas fiestas populares En Guayapureño Hoy estamos en el cumplimiento De lo que es el tradicional Hueco Rigo 23 años consecutivos De esta grandiosa actividad De lo criollismo De nuestro país De Venezuela Lo más criollito De Venezuela Es la estacada La tierra del Guayapureño No hay otro lugar En Venezuela Que haga este tipo de actividades Solo aquí En la estacada En el estado Apure Vamos a agradecerle por favor La mayor colaboración A los huelleros Cumplir con las normas Están siendo calificados Cada uno Está siendo calificado Para de esta manera Poder hacer Saludamos a Manuel Tirado Uno de los grandes Exponentes de los huelles Sí señor Y cada vez creo que ha sido Los que iniciaron esto Junto con Ronaldo Meñardo Claro que sí Tanta gente amiga Familias que Hace más de 20 años Comenzaron con esta tradición Actividad Porque nuestros huelles Son útiles Para el trabajo aguerrido Como huelle chuchuquero Como la molienda de calla Como el trabajo de carga Así es Como medio de transporte de invierno Los huelles Nos ayudan Al desarrollo De nuestras actividades De unidad de producción Ahí va señoras y señores Wilmer Rodríguez Homenajeado Acompañado del amigo Jesús Castellano La gente de lo mejor Del viverio Aquí estamos Así es señoras y señores Haciendo el recorrido El trabajo que debe hacer Por supuesto Para toda nuestra gente amiga Ajá Os vivo por aquí A la izquierda Mi estimado Federico Aquí vamos Jesús Castellano Al otro huelle Y aquí vamos Para los huelles Chau